hey qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos un vídeo más el día de hoy vamos a hablar de algo bastante sencillito bastante rápido cómo monetizar tu hobby tengo una idea específica así que que hasta el final del vídeo que te voy a hacer una propuesta ya sabemos con la idea más fácil o más sencilla siempre es la fotografía de stock pero sin embargo la fotografía stock no se puede vivir de ella porque tienes que vender mucho posicionarte bien y hay miles de fotos que ya están hechas así que vamos a un ratito al powerpoint y te y te explico bien de qué se trata la idea a ver ya estamos aquí en nuestro power point o nuestro crowbar reader como vender una fotografía como obras de arte no esta es vendría a ser una guía para principiantes entonces vamos a empezar lo primero que tú debes de plantearte cuando vendes tus fotografías es si va a ser una edición ilimitada o una edición limitada esto que quiere decir que la edición ilimitada obviamente pues tienes que ser precios más bajos pero vas a tener una mayor cobertura del mercado puedes vender cuantas quieras mientras que en la edición ilimitada los precios obviamente van a ser más altos porque tus obras tienen una en cierto nivel de exclusividad ok dentro de la edición ilimitada como dije por los precios son más bajos mayor venta en la venta obviamente son infinitas porque una misma foto la puedes vender dos mil tres mil veces y va enfocada a un mercado comercial es decir a un mercado como aquellas fotografías que venden en los supermercados para decoraciones de cocina de comedor etcétera etcétera entonces si tu foto quiere venderla así no hay ningún problema mientras que la edición ilimitada obviamente tienes que hacer precios más altos pero menos unidades las ventas son exclusivas y ven enfocadas al mundo de el arte es decir ya tu fotografía pasa de una fotografía cualquiera hacer una obra de arte para eso debes de cumplir pues obviamente ciertos requisitos que tienes que cumplirlos de ley ok luego tenemos los tamaños y las ediciones el tamaño puede ser pequeño para que puedas vender más copias y obviamente el precio debe ser barato no eso en la edición ilimitada se podría decir y el tamaño más grande pues obviamente menos copias porque va a ser más costoso pero va a decorar estudios de de profesionales vas a tener ya otro otro roce como le dicen acá o otro ámbito no otro ambiente aquí está esta parte si es importante los tipos de papel dependiendo de ese tu obra es una edición ilimitada o una edición ilimitada tú debes de que también seleccionar esto no el papel rc el papel rc es el papel cualquiera no que nosotros venimos imprimiendo en cualquier librería perdón en cualquier tienda fotográfica e incluso lo podemos comprar en librerías y nosotros poderlos imprimir viene tan en brillo y mate pues ahí no hay ningún ninguna ciencia creo que todos conocemos este papel todo lo hemos palpado al menos una vez luego tenemos el papel fine art el papel fine art es un papel especial es un papel que te da el carácter es un papel que tiene textura es un papel que tienes que trabajar tu archivo de tal manera de que este papel absorba la tinta aquí ya hay una una combinación entre tinta impresora papel perfiles de color o sea aquí ya tu conocimiento tiene que ser un poco mayor o incluso la comunicación que tengas con la persona que te esté imprimiendo debe ser debe ser fluida incluso tienes que hacer pruebas de color antes de llegar al resultado final no entre esos papeles lo que yo he probado es el varita 315 gramos y el fotorraje es el que más me gusta por por su textura no por su su carácter o su manera de palpar incluso como en pasta ciertos colores los negros como lo hacen como ese efecto de instagram desgastado no entonces en la vida real en lo que ya tú puedes palparlo completamente este papel pues se asemeja mucho a ese efecto que tiene instagram tenemos también la parte sublimación la parte sublimación entra dentro de las planchas de aluminio nosotros yo he hecho este este tipo de trabajos cuando cuando me dedicaba a la sublimación pues básicamente son planchas de aluminio es de 60 por 40 y a través de la sublimación que es un papel especial con tintas especiales de sublimación en lo que hace es que a través del calor se pasa esta tinta que está impresa en papel a esta plancha de aluminio y esas planchas de aluminio pues sirven para decorar y te dan un efecto 3d dicen pero es un efecto especial porque como es aluminio es plateado dorado pues al momento de dar la luz refleja entonces tú puedes jugar con esos con esos aspectos porque la puedes poner un estudio donde entra la luz por la ventana y justamente tu foto es un atardecer y como es aluminio va a reflejar entonces da un efecto muy 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 real pero obviamente esto tienes que experimentarlo tienes que probarlo lo puedes hacer en casa con obviamente con una impresora de sublimación y con una plancha bueno la inversión sube un poquito más voy a hablar de este tema porque me parece muy interesante que los fotógrafos sepamos de este proceso de sublimación para poder dar un producto especial a nuestros clientes y diferenciarnos del resto de fotógrafos el tamaño el tamaño de 20 por 30 no tanto en el papel rc como en papel fine art 20 por 30 me parece que es un tamaño normal para poder arrancar en el papel rc lo mínimo que nosotros podríamos vender nuestra obra es en 15 dólares tendrías que ver esto acorde a tu mercado cuánto te cobran a ti por imprimir en un papel rc acá está por 5 dólares me parece y a eso tienes que sumarle el transporte tienes que sumarle un poco de gastos que incluye más obviamente la tu obra no tu fotografía tu producto intelectual vayamos y si luego vamos al papel fine art pues mínimo 45 porque la impresión en este papel obviamente es más cara no hace cualquier tienda tienes que andar buscando en mi país son poquitas creo que son dos o tres que hay que de buen resultado la una es claro oscuro vayan visítenlo en su cuenta de instagram no me está pagando nada pero fui a una charla donde habló de muchos papeles entonces me parece que es una tienda bastante acertada ahora ya tengo mi arte ya sé que es en papel es una ilimita es una copia limitada etcétera etcétera donde las puedo vender bueno galerías de arte tú mismo a través de una cuenta de instagram un sitio web o servicios de impresión en las galerías de arte el tema es complejo al menos acá en mi país porque generalmente los como se podría decir los asesores la persona que se encarga de vender tu obra de arte o de por menos ponerla en un lugar para que la gente vaya se queda casi con el 60% de tus de tu obra por ejemplo si tu obra vale mil dólares ellos se van a quedar con el 60% de esos mil dólares ellos dicen porque obviamente tienen que pagar el local tienen que hacer la promoción ya tienen un mercado etcétera etcétera pero en estas galerías pues puedes darte el lujo de vender una obra en mil mil doscientos cinco mil dólares dependiendo del tamaño del papel y de lo bonita que es tu obra no sin embargo también puedes abrir tu cuenta de instagram que es sumamente sencillo hacerle un buen marketing tener buenas relaciones personales darle mucho tiempo al manejo de redes imprimir tú mismo las fotos encargarte el envío en el caso en el caso de que alguien te las compre y obviamente quedarte con el 100% de las ganancias no suena mal verdad sin embargo aquí el trabajo que tienes que hacer aparte de hacer la fotografía es que tienes que pues al menos inscribirte en un curso de marketing de pues vaya llevar una red social de ponerle un look a tu cuenta de bueno de muchas cosas que tienes que tomar en cuenta antes de lanzarte a este tipo de negocio y también una vez que has hecho eso si alguien te contacta y la quieres vender debes de tener una buena relación con el cliente los clientes son bastante difíciles no solo aquí sino en todo producto y tienes que encargarte de imprimir ya tener listas las pruebas ojo no recién que te hagan un pedido en este momento recién probar qué tipo de papel qué tipo de tinta qué impresora poner o investigar en youtube llamarlo david ortega no ya en este punto que alguien te pida tú ya debes de tener tu proveedor ya debes de saber a quién llegar y obviamente tienes que haber pues invertido en algunas pruebas sitio web debes de crear tu sitio web ponerle un nombre a tu sitio no verdad por ejemplo david find art.com escoger una plantilla en wordpress y pues subirla no ya está sin embargo aquí también tenemos que invertir tiempo en seo tenemos que poner google ads porque obviamente un sitio web no basta con abrirlo y subirlo y ya está no eso no basta nadie lo conoce y toma tiempo al menos de una forma orgánica posicionarlo en un buscador finalmente tenemos ya los que nos dan todo un sitio web nos da el marketing que son los servicios de impresión en este caso big cartel y society 6.com pues ellos se encargan casi de todo tú nomás tienes que hacer la foto subirla y ellos se van a encargar de imprimirla de distribuirla de ver con quién la compra allá el cliente se va a encargar directamente con ellos tú más o menos puedes contestar una que otra pregunta pero ellos se encargan de todo el proceso y obviamente tú tienes que pagar también tenemos la tienda Etsy que es digital tú puedes subir el producto puedes crear tu tienda lo que sucede es que en Etsy tienes que pagar no las otras dos eran gratis hasta cinco productos en Etsy tú tienes que comenzar a pagar desde cero es decir creas la tienda y ellos te dicen debes colocar un número de tarjeta de crédito para poder promocionarte tu tienda y ahí viene el gasto o la inversión como lo quieras ver en todo caso ahí tenemos los servicios de impresión la propuesta que yo te tengo es básicamente crear una plataforma donde todos podamos vender nuestras artes a nivel mundial y ponerle un nombre específico así como big cartel society fotógrafos bueno ahí tendríamos que ver básicamente pero bueno esta es las maneras de rentabilizar tu hobby vender tus fotografías como verdaderas obras de artes si ustedes ponen esto en YouTube perdón en Google se ponen a buscar hay obras de artes que las pueden vender hasta cinco mil dólares entonces imagínense una foto de ustedes vendiéndole en cinco mil dólares obviamente afuera porque ya sabemos que en Latinoamérica no tienen una cultura visual al menos en mi país voy a hablar de mi país directamente no hay una cultura visual que alguien pueda pagar cinco mil dólares por qué sé yo por una fotografía del páramo no estoy diciendo que aquí las fotografías son malas que los fotógrafos son malos que no tienen calidad al contrario he visto mucha calidad en los fotógrafos ecuatorianos sin embargo la cultura visual de las personas que compran esto pues no creo que esté a corte muy bien entonces esto ha sido todo déjame en los comentarios te voy a dejar mi grupo de whatsapp para que podamos hablar si te gusta la idea podernos contactar yo soy programador yo voy a desarrollar este sitio web donde podremos crear una galería y obviamente los fotógrafos pues se van a quedar al menos con el 80% de su precio el 20% obviamente pues para mantenimiento del sitio web y ese tipo de cosas pero todo eso lo vamos a ir descubriendo conforme vayan a ir explicándole en los diferentes videos que voy a ir subiendo nos vemos en el siguiente episodio chau